Miren cómo mienten los medios con fake news en contra de capital humano. Después lloran cuando decimos... Entonces decían en los canales cercanos al kirchnerismo, pero ¿cómo puede ser? ¿Compran alimentos en Tucumán? Y sí, todas las provincias compran alimentos. Claro, además del Ministerio de Capital Humano, hay otras organizaciones públicas que compran alimentos. O Peretta sale mal. Quisieron hacer pasar como que unos alimentos que habían sido encontrados eran de capital humano y resulta que no. Medios pauteros, ensobrados, como C5N y diversos medios más quedaron en vergüenza con estos alimentos. Demuestra que tienen pauta, tienen sobres. Miren cómo mienten los medios con fake news en contra de capital humano. Después lloran cuando decimos que hay pauta. Escuchen, encontraron alimentos que serían de capital humano en un allanamiento. Esto de Perfil. La Izquierda Diario también, comida copiada de capital humano. Otros medios, no se dieron registrado. Le descubrieron toneladas de comida de capital humano. La Gaceta, secuestro de alimentos del Estado. Escuchen la verdad. La mercadería pertenecería al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, no de la nación, como algunos medios malintencionadamente lo decían. Nada tiene que ver el Ministerio a nivel nacional. Otra opereta que sale mal. Y después lloran cuando Mirey les dice que mienten, que son pauteros, que están ensobrados. Otra demostración más. Siempre tienen la razón. Sí, efectivamente, durante toda esta semana el escándalo de los alimentos fue la noticia en todos los medios kirchneristas. Pero acá pasó algo que es increíble, ¿no? El colmo de los colmos. ¿Qué pasó esta semana? A partir del lunes 25 hubo un allanamiento en la provincia de Tucumán y se encontraron más de 40.000 kilos de comida. ¿40 toneladas de comida? 40 toneladas de comida, sí, que estaban ahí. ¿En Tucumán? En Tucumán, exactamente. Estaba por una violencia, por una causa, por violencia de género, lo allanan a un puntero y tenía de todo. Ahora vemos el listado de toda la comida que tenían. Pero para, para, para un poquito. ¿No era que Juan Grabois se ponía las barbas en remojo diciendo que el Ministerio de Capital Humano guardaba todos los alimentos, que se vencía todo? Lo dijo. ¿Y esto qué es? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, ¿los del Ministerio de Capital Humano? Ahora te lo voy a contar. Durante toda la semana, a partir del momento del allanamiento, la responsable era el puntero militante de Petovelo que tenía en Tucumán. Se dijo en todos los medios de comunicación cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Y de hecho, encontraron un montón de alimentos. Pero, ¿qué pasó? Por eso es el colmo de los colmos. Apareció hoy dando una conferencia de prensa el gobernador de Tucumán, que es peronista, un tal Osvaldo Jaldo. Producto del trabajo de la policía de la provincia de Tucumán, conjuntamente con el Poder Judicial de la provincia, hemos tenido la posibilidad de encontrar mercaderías en un domicilio particular, mercadería que debemos dejar claro, que esa mercadería pertenecería al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, no de la nación, como algunos medios, malintencionadamente, no digo medios tucumanos, digo medios nacionales, lo decían. Esta es mercadería del Ministerio de Desarrollo de la provincia, comprado con recursos provinciales. Y digo esto porque no es lo mismo. Nada tiene que ver el Ministerio a nivel nacional. Esto nació como una supuesta denuncia contra el Ministerio de Capital Humano, una gradivociada, digamos, podría ser el neologismo. En cadena nacional, te diría. Así, todos los medios cercanos a Cristina Fernández Kirchner, que después de la aparición de esto, yo no lo podía creer, hago zapping, no vamos a poner los videos, pero estaban en C5N diciendo cómo lo apretaron a Jaldo. Seguro que Petovelo lo llamó y lo extorsionó. Y Jaldo tuvo que salir a decir esto. ¿Vos te imaginás un gobernador peronista que salga a decir esto? Lo que pasa es que aparecieron las pruebas y los papeles. Nosotros tenemos la documentación, que es el remito donde le enviaban los alimentos y ahí aparece, gobierno de Tucumán. Y entonces decían en los canales cercanos al kirchnerismo, pero ¿cómo puede ser? ¿Compran alimentos en Tucumán? Y sí, todas las provincias compran alimentos. Claro, además del Ministerio de Capital Humano, hay otras organizaciones públicas que compran alimentos. Exacto. ¿Y quién se lo había quedado esto? Y hubo ahí un problema que tiene que ver con la manera en la que se compraban alimentos en la Argentina, que es lo que está en discusión. ¿Por qué había cadena de distribución a través de punteros políticos que un día, de repente, deciden comercializarlos por su cuenta y quizás hasta se olvidan de que tienen esos alimentos y terminan apareciendo en una causa por violencia de género? Después te preguntas por qué gana mi ley. O sea, han estropeado todas las causas justas y sensibles. Esta es una de ellas. Entre otras, escuchamos a Alberto Fernández recién, el feminismo, el presidente más feminista de la historia, involucraron a una causa de violencia de género. Bueno, acá vemos otra opereta más, desmentida. Quisieron hacer quedar mal a Capital Humano, echarle la culpa a Sandra Petovelo. Y como siempre, como siempre, tanto Sandra Petovelo como Capital Humano demuestran que están para destruir los curros, las mentiras del kirchnerismo. Y también los medios demuestran que son unos ensobrados, que hay pauta acá, que son fake news. No hay tantos supuestos sitios que se dedican a las fake news, a generar denuncias, denuncian boludeces. Este tipo de noticias, no, ahí no van y denuncian. Ahí no van y te hacen una nota de C5N, de perfil, no. Ahí no. Es una toma de pelo. Claro, es que son kirchneristas, son amigos del kirchnerismo. Entonces, van y denuncian cualquier cosa que, según ellos, es falsa y que no lo es, pero a los medios kirchneristas no le dicen nada. Esto era una fake news terrible. Por suerte quedó desmentida esta opereta. Encima juegan con los alimentos. Juegan con algo sensible para la gente. O sea, en este allanamiento vimos 40 toneladas de comida y era de un puntero político. Encima, vinculado a una causa de violencia de género. Los medios decían que el responsable era Capital Humano. Y ahí salió Jaldo, como escuchábamos, a desmentir todo esto en una conferencia de prensa. Es increíble. Que esto era de desarrollo social de Tucumán, no de la nación. No tenía ningún tipo de vínculo con Sandra Petovelo ni con Capital Humano. Otro pereta más de medios en contra del gobierno, de que quieren limarlo a Milley, quieren limarla a Sandra Petovelo, quieren limar a Capital Humano. ¿Y sabemos por qué? Porque justo Capital Humano está revelando todos los curros, toda la corrupción del kirchnerismo. Son los que se los están llevando puestos. Los que están ayudando a que caiga Grabois, que caiga Beliboni, que caiga Pérsico y que caigan tantos otros kirchneristas chorros, delincuentes. Se caen las caretas. Por eso van a hacer hasta lo imposible para ensuciar tanto a Sandra como a Capital Humano, porque están desesperados. Además no solo son los que se están encargando de eso, sino que son los que están dando la ayuda social, son los que están ayudando a que la gente pueda seguir comiendo y sacarle esa hegemonía que tenían, ese control del alimento y de los pobres, a los supuestos gestores sociales que en realidad eran unos delincuentes. Eran unos chorros. Usaban a los más pobres. Entonces, por eso van a ir con los tapones de punta. Porque no les conviene. No les conviene que haya gente que quiera mostrar todos los chanchullos, todo lo asqueroso que han hecho ahí adentro. No les conviene. Por eso la necesidad de seguir transparentando y reformar este sistema de asistencia social en el país es clave. Porque así se van a caer todas estas soperetas, se van a cavar de una buena vez todos estos gerentes de la pobreza. Que lo único que hicieron fue arruinarle la vida a la gente, hasta jugar con los alimentos, con la comida. Gente pobre que no come y jugaban con la comida. Son delincuentes de la peor calaña. Y encima queriendo ensuciar a otros. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios que lo comí, los que opinan, todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita acá abajo lejos en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como té. Chau.